Durante 16 años nos habéis acompañado. Vuestra presencia, vuestras sonrisas, son lo que convierte este sueño de Valencia Sonora en realidad. Ante el difícil momento que vive nuestro país, es obligación de todos priorizar la salud. Pero desde Valencia Sonora tenemos claro que cuando toda esta situación pase, queremos volver a disfrutar de conciertos en directo que vuestras voces nos hagan olvidar el silencio actual de las calles, que cada salto vuestro nos impulse a dar un nuevo paso para continuar. Por este motivo hemos decidido aplazar la edición de este año trasladando su celebración a los días 11 y 12 de septiembre. Las personas que no puedan acompañarnos en las nuevas fechas podrán devolver las entradas. Para conseguir que Valencia Sonora se celebre, contaremos con la presencia del 80% de los artistas confirmados para este año. Aunque si algo tenemos claro, es que para que el cartel esté completo falta un artista, el cabeza de cartel de cada una de nuestras ediciones. Y ese artista sois vosotros. Os esperamos los días 11 y 12 de septiembre en la próxima edición de Valencia Sonora. Gracias. Gracias.